Hoy iniciamos el operativo del Plan San Juan. Estamos saliendo de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, además de los 15 distritos municipales, el personal del DEM y también la Guardia Municipal. Nos vamos a desplegar, a hacer un rastrillaje en los 15 distritos, buscando que no exista ninguna fogata, ya que tanto cumplimiento a la Ley 1184 del 2019. Vamos a salir con todos los notificadores, tenemos alrededor de 300 funcionarios que se van a desplegar por toda la ciudad y vamos a buscar que no exista ninguna fogata. Aquellas personas que se encuentren con fogata encendida, vamos a proceder a notificarlos, ya que la sanción es de 4 a 20 salarios mínimos nacionales.